cómo están este es el libro recomendado de la semana mi canal mi nombre es alejandra vázquez espero que estén todos muy bien y en base al último vídeo que realicé hablando del libro recomendado de maría dueñas ahí mencionó una perlita literaria hoy de velo de quién es esa frase célebre la frase célebre es de frida caló fría de caló una pintora de muchísima personalidad del siglo 20 nacida el 6 de julio de 1907 y sin duda un ejemplo de superación ya que tuvo grandes problemas de salud fue sometida a 32 operaciones quirúrgicas y una relación muy muy tormentosa con su marido diego ribera así que termino este breve vídeo con otra frase célebre de frida que dice así me siento como un gato he vivido más de una vida contigo sin ti separados alejados y cercanos con café y tequila limón y heridas sal en las llagas y amor en los labios y preguntas si le temo la muerte amor témele a una vida no vivida frida caló bueno que estén todos muy bien y hasta la próxima entrega en esto que se llama el libro recomendado de la semana muchas gracias